Perdona si en aquel momento no supe valorarte, yo no supe ver Todo lo que tú me ofrecías, te juro vida mía que no lo noté Y hoy quiero decirte, siempre te extrañaré El tiempo ha sido mi enemigo, en las noches de frío extraño tu piel No sabes cómo duele el alma, que no estés a mi lado ni poderte ver Y duele, amor te digo, que ahora me duele, el frío es mi el testigo De que duele, hay un vacío aquí en mi corazón, porque sin ti pierdo hoy la razón Y esta agonía, me mataría, y si tú, no vuelves Recuerdo amor el primer beso, había lluvia aquella vez Recuerdo todo lo vivido, hoy me arrepiento y créeme Que duele, amor te digo, que ahora me duele, el frío es mi el testigo De que duele, hay un vacío aquí en mi corazón, porque sin ti pierdo hoy la razón Esta agonía, me mataría, si tú, no vuelves Si pudieras regresar, si me pudieras perdonar Yo te entregaría mi alma entera y mi vida también Si pudieras regresar, si me pudieras perdonar Me persigno cada noche, cada mañana, esperando que un reproche Oye, oye, ya sabes quién llegó La fuga ¿Quién? La fuga Vuelve, vuelve Vuelve que te necesito como el aire que respiro Vuelve, vuelve Porque tú me robas más que un suspiro Vuelve, vuelve En esta cama hace frío Vuelve, vuelve Que tú regreses a Dios, es lo único que pido Vuelve, vuelve André Gómez Vuelve, vuelve Cuántos recuerdos en esta habitación Vuelve, vuelve Que destrozan todito, todito mi corazón Vuelve, vuelve No sé bien si fuiste tú o fui yo Vuelve, vuelve Fuerte Pero que escuchen hasta en el cielo nuestra canción ¡Oh! ¡Oh! Vuelve ¡Gracias!